Vale, entonces bueno, de los que estáis aquí, algunos ya os he visto y sé que tenéis algo más de experiencia, otros estáis dando los primeros pasos, entonces bueno, vamos a ver cómo poco a poco ir creando las bases para poder mirar hacia adentro, meditar tiene que ver con eso, con mirar hacia adentro, que no es fácil porque siempre estamos mirando por todas partes, pero no hacia adentro. Y es interesante saber qué pasa por aquí dentro para organizar, para desechar, lo que hace falta desechar y para cultivar, alimentar, lo que sea saludable para nuestra mente. Ok, entonces si os parece vamos a empezar, el otro día os estuve a los que vinisteis o los que estuvierais por Zoom, hablé que por un lado hace falta, cuando hablamos de meditar hay varios tipos de meditaciones, pero obviamente necesitamos desarrollar esa capacidad de ver, de mirar hacia adentro, de observar y para eso necesitamos una mente y una atención estable, se necesita el cultivo de la atención. Por eso ya sea cualquier tipo de meditación que uno emprenda, pero se tiene que fortalecer esa capacidad de estar en un punto, porque claro, si estamos analizando algo o si estás simplemente siendo consciente de qué es lo que acontece en tu mente, si nuestra mente está distraída y dispersa y se va tras el primer sensación, estímulo que aparezca, pues no se va a ver nada claro. A veces se pone un ejemplo que es como si entras en una sala de meditación, en un templo oscuro y que hay pinturas muy hermosas y lo miras con la llama de una vela, si la llama de esa vela es muy débil o oscila mucho, pues no vas a poder contemplar bien esas pinturas, pues algo así. Si la atención, si la llama de nuestra atención, nuestra capacidad de observar hacia adentro está muy debilitada y no está muy firme, pues difícilmente vamos a poder saber distinguir y permanecer atentos a lo que quiera que elijamos o a lo que quiera que esté aconteciendo en nuestra mente. De ahí la importancia de desarrollar, de cultivar la atención y a la hora de cultivar la atención, pues se proponen varios objetos de atención para poder desarrollar la mente de la concentración. En estos dos días, no sé si son dos días los que he llevado yo la meditación, hemos, además de observar un poco el cultivo de la atención, observando la respiración, pero sobre todo lo hemos centrado en observar, mantener la concentración en el cuerpo. Entonces, en general, hace falta, por un lado, ayuda el tener, el que el cuerpo no sea un obstáculo, sino que sea realmente, la posición del cuerpo sea propicia para que la mente esté más despierta, más atenta, que es natural, porque ya sabemos que las posiciones físicas pues inducen a diferentes estados mentales. Entonces, de ahí la importancia de la postura de la meditación, que básicamente es, si se está sentado en el suelo, la espalda, ya sé que estamos en el suelo, como los que estáis en sillas, la espalda tiene que estar recta y que no haya tensión. Yo recordaré algunos puntos, ¿vale? Cuando arrancamos. Entonces, y si estamos pues sentados, ya sea, claro, no estamos acostumbrados normalmente a estar sentados en el suelo, y entonces pues cuesta, estás a veces concentrado en el dolor más que en otras cosas, ¿no? Pero bueno, y por eso de ahí que a lo mejor estar en un banquito, usar estos banquitos como el que tú has traído hoy puede ayudar, y de ahí el que nos pongamos, por ejemplo, pues un cojín para levantar un poco la postura, la espalda y que pueda estar recta, ¿ok? Entonces, por un lado hace falta esa atención, ese prestar, observar que la postura física no sea un obstáculo, sino que favorezca el trabajo que vamos a emprender, pero también, como el otro día introduje, la actitud mental, el estado mental con el que arrancamos, con el que emprendemos este trabajo. Cierto que el mero hecho de observar, de desarrollar la atención, de intentar mantener la concentración en un punto, eso ya nos lleva a un estado cuando menos sereno, bueno, no siempre, ¿verdad? Pero si se va cultivando, sí que lograremos que la mente no esté tan agitada de un lado a otro, pero podemos ir algo más allá que simplemente contentarnos con tener una mente apacible y serena. Y cuanto más saludable esté nuestra mente, cuanto más universal sea la motivación o la intencionalidad de lo que hacemos, va a traer mejores frutos. De ahí que normalmente estamos aquí, pues bueno, pues o porque cada uno sabrá por qué está, a veces simplemente porque, yo qué sé, cada uno sabrá sus motivaciones, pero de una forma u otra, todas nuestras actividades van en búsqueda de estar un poquito mejor, de sufrir menos y de encontrarnos un poco mejor, ¿sí o no? Entonces, tenemos que encontrar esas claves que están en sintonía y hemos probado todo tipo de cosas y no acaba de funcionar. Entonces, tenemos que encontrar las claves que nos ayuden realmente a estar mejor y a estar más serenos y eso tiene que ver con no estar tan obsesionados con nosotros. Nosotros aquí, siempre que oigáis a Lama, si alguna vez lo podéis escuchar, que os lo aconsejo al mil por cien, siempre nos está hablando de la importancia de abrir el corazón. Abrir el corazón y tener en cuenta a los demás. Porque, claro, normalmente estamos tan obsesionados con yo, mí, mío, lo primero y lo mejor, y cuanto antes, que vamos poniendo muchos obstáculos para estar bien. Por eso, normalmente siempre dedicamos, cuando arrancamos cualquier actividad en este lugar, pues es un poco el educarnos en abrir el corazón, en pensar, vale, qué bien que pueda, vamos a poder desarrollar un estado mental más saludable, más sereno, pero que lo que quiera que pueda ir progresando o avanzando en cuanto a mi bienestar y demás, que esto pueda ser de beneficio para otros. Es decir, dar una mirada un poquito más allá que simplemente el propio bienestar. Entonces, es bueno que eso siempre también esté presente cuando vayamos a arrancar una actividad. ¿Ok? Entonces, ahora dejaré de hablar y arrancaremos la meditación. Gastón, tú, Gastón, es la primera vez que vienes, ¿no? Entonces, bueno, yo iré dando unas pautas, pero básicamente empezaremos, pues, estando unos momentos en silencio, intentando tener, pues, la mente serena, nos centraremos conscientes del cuerpo y conscientes de la respiración, soltando distracciones, tensiones y demás, e intentando dar una buena dirección, e intentando abrir el corazón a los seres. Y luego, principalmente, hoy vamos a estar observando, a tomar como objeto de concentración para cultivar esta atención consciente a la respiración, ¿vale? Que supongo que vosotros ya tenéis familiaridad. Y básicamente, cuando hablamos de cultivar la atención consciente a la respiración, cada uno tiene al principio que experimentar donde le resulta más fácil el poder relacionarse y tener más atención en la respiración, o bien simplemente, y cada cosa tiene su efecto, o bien podemos mantener la atención a esta altura y ser conscientes de ese roce del aire al entrar y salir, ¿vale? Y se trata, es algo, en realidad no hay que hacer, hay que hacer tan poco que es difícil, ¿vale? Porque lo que se trata es de no hacer demasiadas cosas, y como estamos acostumbrados a tantas cosas, es difícil. Entonces, se trata simplemente de, vale, inspiro, expiro, y que incluso puedes decir eso, inspiro, expiro, o ser consciente de ese roce. Esa es una opción, ¿vale? Otra opción, simplemente notar esa expansión de pulmones y abdomen, que es como, yo a veces lo vivo como ese oleaje de las olas que van y vienen, ¿no? ¿Sabes? Esa expansión y contracción del abdomen. Pero no estamos primero aquí y luego allí. O sea, nos determinamos a observarlo de una determinada forma y nos mantenemos en ello, ¿vale? Eso no significa algo también, me tendrías que cortar que ya veis que hablo demasiado, pero algo que también hay que tener en cuenta es, si pretendemos poner el 100%, hacerlo perfecto, vamos a errar, el 100% de nuestra atención, no necesariamente, porque es una actitud demasiado rígida, ¿vale? Si poder, vamos a poder mantener, pues a lo mejor yo que sé un 20, un 30% de nuestra atención, vamos a poder dirigirla a la respiración y luego van a aparecer cosas. Ok, no pasa nada, no hay que pelear. O sea, lo que se trata es que cuando descubrimos que ya estamos de compras en el Mercadona o en el Corte Inglés, o peleando con, vaya usted a saber quién, o pensando en lo que tenemos que hacer luego o lo que pasó antes, o nos hemos quedado enganchados en algo, cuando detectamos que eso es lo que está aconteciendo, con suavidad volvemos a la respiración, ya sea a este punto o al punto del abdomen, ¿vale? Ese es el ejercicio y es saludable realmente porque nos ayuda a no dejarnos arrastrar por la primera historia que pasa, que ya veis que nos montamos muchas películas, ¿vale? Y a no identificarte con todo lo que pasa y eso es una maravilla, porque, hombre, si fueran cosas buenas, pues aún aún, pero normalmente hay mucha basura, por lo menos en mí, y entonces, claro, pues el no tomar las cosas tan rígidas va bien, ¿vale? Entonces vamos a hacer eso en un principio y puede ayudar, ya por último, el que, por ejemplo, cada respiración completa, por ejemplo, inspiras, expiras, cuentas uno, inspiras, expiras, cuenta dos. El objeto de la atención no es contar uno, dos y tres, sino que lo tomamos como apoyo para mantener ahí la atención. Fácilmente cuando llegamos al tres ya estamos, vaya usted a saber dónde, bueno, pues volvemos a empezar con suavidad, con tranquilidad, es un ejercicio en el que vamos adiestrándonos, ¿vale? ¿Os parece? Marcaré el comienzo y el fin con el sonido del cuenco, ¿vale? Muy bien, a ver, un saludo también a los que estáis ahí. Vamos allá. Poneros cómodos, calentitos, si podéis. Poneros cómodos, calentitos, si podéis. Entonces, en un primer momento, mantener la atención, aseguraros que la postura es cómoda, relajada y con la espalda recta. Tomar por unos momentos conciencia del cuerpo, de la postura. Y si hay tensión, ya sea física, emocional o distracciones, las dejamos ir con la respiración al exhalar. Y por unos momentos también antes de arrancar, recordamos que no hay diferencia entre los seres, en el sentido de que todos estamos afligidos por el sufrimiento, problemas, que no deseamos y que todos quisiéramos tener una mente más saludable, más feliz, más serena, mayor felicidad. Entonces, si podemos generar esa aspiración de que ojalá podamos contribuir con esa felicidad y ese bienestar de los seres. Y por supuesto, en la medida en la que logremos nosotros esa serenidad y ese bienestar, podremos facilitar a los seres el encontrarse mejor, cuando menos el no hacerles daño. Y nos centramos en la respiración. Y nos centramos en la respiración. Si nos ayuda, podemos hacer como he comentado al principio. Cada inspiración y expiración contamos como uno. Y hacemos así como periodos de 10. O si eso no te es especialmente relevante, simplemente te mantienes atento a la respiración, ya sea observándola a nivel de las fosas nasales, ese roce del aire al entrar y salir, o ya sea esa expansión del pecho y abdomen, cada vez que inspiras y expiras. ¡Gracias! Gracias. 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 Asegúrate de mantener una cierta vigilancia que detecta si tu mente, si tu atención se ha apartado de la respiración o si se ha aflojado, ya está como opacada. Y si es así, simplemente retomas el objeto de concentración, la respiración, sin pelear con las distracciones, simplemente no prestándoles atención y siendo conscientes del momento presente, de la respiración. Y cada vez que se va hacia otro lado, la devuelves suavemente a la respiración. Gracias. 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 Buenas tardes. que tendéis más a la distracción, al adormecimiento o lográis estar en el punto medio en general o a días también va la cosa al soporte por aquí dicen que al soporte cuando uno está muy cansado es más fácil ir al soporte también, pero bueno depende de los momentos del día pero ya veis que es algo delicado mantener ese punto en el que simplemente eres consciente sin aflojar y sin estar agitado es algo pero bueno supongo que las que ya lleváis algún tiempo más no sé si practicáis cada día eso sí que es aconsejable porque claro, la verdad pues bueno 15 minutos, 20 minutos una hora, una vez a la semana pues no sé da algo eso es algo por supuesto pero si esto es como hay que decir ahora que todo el mundo está haciendo tanto deporte y que mira que se le echa energía a ir a los gimnasios o a ir a correr y todo esto y la verdad es que bueno que sí que se va cogiendo mayor y mayor capacidad según ejercitas algo pues sobre todo si estáis haciendo algunos ya algo de meditación cada día aunque sean solo 10 minutos o entre 5 vamos conviene como todo saber ser gradual porque si no porque generamos a veces como la energía opuesta ¿no? a veces algo nos gusta mucho y nos lanzamos pero luego lo olvidamos pero sin embargo si hacemos un pequeño ejercicio de familiarizarnos de estar 5 10 minutos pendiente prestando atención a cultivar la atención consciente y eso es algo que lo incorporamos igual que incorporamos pues lavarnos los dientes lavarnos la cara está incorporado en nuestra rutina desayunar probablemente también entonces pues igual que incorporamos esas rutinas en nuestra vida si incorporamos el tomar el desarrollar la atención el empezar a mirar hacia adentro realmente cada vez resultará más fácil y más indispensable esa es la verdad resultará más fácil y más indispensable porque nos daremos cuenta de que realmente ayuda a ser consciente y ser consciente de lo que acontece por aquí es francamente una una gran ayuda ¿no? porque a veces nuestra vida se convierte en un desastre y no sabemos qué ha pasado pero si somos atentos podemos darnos cuenta de qué factores han influido en un momento determinado para una determinada experiencia ¿no? entonces a esos niveles conviene eso el que cultivemos ese prestemos esa atención y sobre todo no solamente es algo que nos va a ayudar a nosotros que desde luego porque va a ayudar mucho sino que realmente el resto del personal con el que convivamos se van a beneficiar porque hombre hay una gran diferencia entre estar con personas con una mente más serena o estar con nosotros mismos cuando estamos desbocados no es muy grato estar cerca ¿sí o no? pues entonces si lo logramos nos ayudará ¿no? alguna cosa que queráis comentar los que estáis aquí o los que estáis ahí en Zoom respecto a la meditación o o algunos o cómo os ha ido o algunos problemas que tengáis o no o seguimos ¿vale? yo creo que hasta mejora la digestión mejora la digestión la digestión y se da lo mejor cuando se medita ¿no? es verdad hombre obviamente cuerpo y mente están relacionados y bueno mente sana corporesano eso se suele decir ¿no? desde luego cuanto más saludable y más serena esté nuestra mente claro que va a tener un efecto físico es más relajado para entrar ya tu cuerpo está más relajado y es claro se lo estudia para darme conversación me da la risa aprovecha venerable porque es un hombre contigo pues eso que realmente sí claro que ayuda a a a a tener la mente más serena sobre todo y por lo tanto el cuerpo también más sereno esa es la pura verdad y sobre todo eso que ayuda no solo a nos y este es este es un punto importante lo de qué pasa entre nosotros y los demás porque queremos estar bien pero se nos olvida que las cosas son interdependientes que para que nosotros nos encontremos bien y tengamos pues eso armonía y demás pues hay que ver qué es lo que sucede cómo nos exportamos ¿no? qué energía emanamos hacia otros porque desde luego normalmente parece que para mí esto es una de las cosas quizás más importante o de las más importantes que he encontrado pues con todas estas instrucciones y esta filosofía que la felicidad y el sufrimiento no depende tanto de por ahí fuera sino de lo que pase por aquí dentro ¿no? entonces claro normalmente parece eso que vamos a encontrar las claves de nuestro bienestar pues en una buena relación dependiendo de los demás parece por ejemplo cuando estableces una relación de pareja parece que es que el otro ya tú ya te olvidas el otro te tiene que hacer feliz punto pelota no tienes que hacer nada y si algo sucede es la culpa del otro y no nos damos cuenta cómo en realidad tiene que ver con nosotros o sea que depende de cómo nosotros interactuemos así vamos a ir recibiendo energía por eso es importante cuanto más saludable esté nuestra mente cuanto más cuanto mejor tratemos a los demás más fácilmente evitaremos muchos problemas esa es la verdad y entonces cuanto más contribuyamos con la felicidad de otros a los otros les vamos a arreglar la vida desde luego pero es que a nosotros nos va a repercutir de forma muy benéfica y eso tenemos que ir también aprendiendo a ver cómo contribuimos a ese bienestar esa paz o por ejemplo ahora que hablamos de la paz la paz la paz pero si estamos en guerra por aquí dentro y estamos en guerra con todos los que nos rodean difícilmente va a haber paz ¿sí o no? entonces por eso realmente daros cuenta el cuidado al cuerpo bueno tampoco es que seamos muy hábiles que la verdad es esa pero le prestamos le damos mucha mucha energía mucha atención y sin embargo el cuidado a la mente no lo hacemos tanto ¿sí o no? entonces la meditación nos va a ayudar a cuidar la mente ¿vale? ok entonces bueno si os parece vamos a hacer ahora otro pequeño periodo de meditación había pensado algo pero no sé ¿qué preferís? el de Steve creo que os da a elegir a veces ¿no? me parece ya he pensado o bien podemos meditar un poco más en lo que es en la mente y la naturaleza de la mente a mí me gusta mucho pero bueno a Jorge también Jorge o bien podemos a lo mejor hacer alguna meditación que nos ayude a abrir un poco el corazón no sé ¿qué preferís? ¿qué preferís? no no se puede abrir el corazón si no tienes la mente dominada la mente me gusta la mente claro bueno hay que ir familiarizándonos con todos bueno vamos a ver por dónde salgo vale ok entonces vamos a estar otra vez unos momentos distendidos un poco ¿vale? sí 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 sentir el cuerpo que no haya rigidez que no haya tensión sentir ese vaivén de la respiración al entrar y salir el aire como el pecho, el abdomen se expanden, se contraen abramos el corazón a los seres no somos los únicos que sufrimos en absoluto y el sufrimiento que otros experimentan es infinitamente mayor ojalá podamos contribuir en aligerar ese sufrimiento permitir que crezca esa aspiración no es imposible hay mucho que podemos hacer en lo cotidiano para aligerar ese peso y ese sufrimiento de otros incluso en cosas pequeñas ya ya es maravilloso que podamos facilitar el bienestar la felicidad y pensar por unos momentos yo quiero ser feliz en eso no me distingo ni siquiera ni siquiera de Putin ni de los seres que podamos pensar más oscurecidos igualmente todos deseamos ser tratados bien ser considerados los deseamos bienestar despiensa un momento en tu propia experiencia cuando te sientes mejor cuando por tu acción alguien sonríe o cuando por tu actividad alguien se siente herido piensemos en lo cotidiano cuando vamos al trabajo cuando estamos en el trabajo cuando vamos al supermercado cuando volvemos a casa y vemos a los vecinos realmente les vemos realmente nuestro corazón está ahí simplemente son casi como sombras y nosotros pensamos solo en lo nuestro y detrás de cada uno de nosotros hay tanto peso y para algunos la carga es muy grande que tan conscientes somos de eso si lo fuéramos que pena que por nuestra acción por nuestra forma de tratarles añadiéramos todavía más carga mayor malestar sin embargo está a nuestro alcance el ayudar a suavizar la experiencia de sufrimiento de los demás transmitiendo buena energía abriendo nuestro corazón hacia los demás sabiendo que ahí detrás de ese ropaje que quiera que lleven hay un hombre una mujer con sus problemas con su insatisfacción con sus aspiraciones similar a nosotros y que puede estar experimentando una situación muy muy dura plantéate por unos momentos si tuviéramos si fuéramos conscientes en lo cotidiano cada vez que nos cruzamos con alguien desconocido o conocido si fuéramos si fuéramos conscientes de cuál puede ser su experiencia y tuviéramos una actitud empática abierta hacia esas personas no sería algo gratificante probablemente para ellos y desde luego para ti sobre todo si contrastamos esa actitud con la que puede que habitualmente a veces nos acompaña estar centrados en nosotros ignorar que ahí detrás de esa ropa de esa apariencia hay un corazón que sufre y simplemente y simplemente pensar en lo que necesito en lo que me preocupa en lo que deseo como nos exportamos a los otros cuando estamos centrados cuando estamos centrados en nosotros mismos y si puedes elegir ¿te preferirías poder vibrar abrir tu corazón hacia los seres no estando atemorizados de de lo que que pueda venir de ellos sino simplemente feliz de que estén bien de que tú puedas aligerar su peso si comparas eso con la otra opción de que me pueden hacer como me puedo beneficiar o estar solo pensando en mí ¿qué es más agradable? ¿qué prefieres? piensa ojalá pudiera ayudar contribuir con el bienestar de los demás ojalá pudieran suavizar sus cargas y pudiera yo aligerarlas cuando contemplamos a los demás vemos que hay un sufrimiento muy grande ¿qué sentido tiene que nosotros todavía añadamos más a la experiencia ya dolida de los seres no sería mejor lo contrario suavizarlo cada uno se centre en lo que haya podido tener sentido y sobre todo que podamos llevarnos a nuestras actividades a nuestras casas a nuestros trabajos que podamos mantener ese corazón abierto esa mente cálida ese saber frenar a tiempo para no ofender nos mantenemos unos momentos centrados en el sentimiento o la experiencia que haya surgido en el sentimiento los días de sus nosatever de sus ve que lazd que Gracias. No he pensado haber arrancado por ahí, pero mira, te iba a haber hecho caso, pero mira, ha salido por ahí. Muy bien. Bueno, es bueno familiarizarnos. Tenemos que aprender, sí o no. Y estamos ya muy familiarizados con otras cosas y entonces no son del todo maravillosas a veces. Entonces está bien el que podamos aprender a analizar sobre todo, porque es que no nos damos cuenta. Entonces, claro, a veces organizamos demasiados desastres por no darnos cuenta de las cosas que suceden. Entonces, bueno, si hay alguna cosa que queráis comentar y si no, pues concluiremos con nada, con una pequeña dedicación final. Yo te voy a dar las gracias y en realidad los seres sufrimos mucho y tenemos que darnos cuenta y tener más empatía. Y ojalá funcione la mente tan bien como cuando estamos contigo, que nos elevas un poquito. Gracias, Karina. Que hoy no me ha hecho la pelota ahí, chiquillo. Me está ganando hoy. Ay, ay, ay. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Qué tal estás, David? ¿Cómo están las cosas por allí? Muy bien. Muy contento de poder unirme a vosotros. Sí, estaba aquí atrás, estaba aquí presente, pero ahora ya, muy bien. Pues nada, me alegro de que puedas estar y que vaya muy bien en tu actividad allí. Que luego es maravilloso. Muy bien. Bueno, pues si os parece, vamos a concluir. Estamos unos momentitos en silencio si hacemos una dedicación, ¿vale? Gracias, Karina. Y pensemos que ojalá por el otro, bueno. Que luego, bueno. Que luego, bueno. Bueno, pues ya, muy bien. Bueno, pues ya, nos vemos. Gracias, Karina. Bueno, pues ya, nos vemos. Bueno, pues ya. Bueno, pues ya, os hagamos. Vamos a ver. Por este trabajo que hacemos, este esfuerzo de mirar hacia adentro, de abrir nuestro corazón, que cada vez seamos más capaces realmente de mirar a los demás, de considerarlos, de ser amables y bondadosos. Y que esas semillas puedan crecer en nosotros y en todos los seres, aportando paz, felicidad, bienestar y armonía. Pensemos la necesidad que hay realmente en el mundo de todas estas cualidades, que nosotros podamos ser fuente de eso que deseamos que se experimente y que se viva en el mundo. Ok, pues muchas gracias.